Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida una vez más a la telerevista de temas de salud y bienestar de la Universidad de Costa Rica, Vivir Mejor. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de un tema que tal vez ha hablado poco, pero que también está cobrando más relevancia día con día y tiene que ver con el desgaste laboral. ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto? Y para conversar con nosotros está el señor Carlos Manuel Córdoba. Él es máster en administración, es también colaborador del Centro de Investigación y Capacitación de Administración Pública, CACACAP de la Universidad de Costa Rica y es además socio director de Human Tech Corporation. Bienvenido, don Carlos. Gracias. Mucho gusto, gracias por la invitación. Y bueno, el tema del agotamiento, la fatiga o la salud en el trabajo es un tema de interés público mundial. De hecho, es un problema de salud pública mundial. Y me parece muy interesante que me invitaras para conversar sobre ese tema. Es que tiene muchas aristas y que da para hablar por mucho rato. Sí, bueno, vamos a tratar de concentrar tal vez lo más importante que sea de ayuda para las personas que nos ven y nos escuchan en casa. ¿Qué podemos entender por desgaste laboral? Yo diría que es un proceso de deterioro a todo nivel emocional, físico, mental, espiritual, si se quiere, que lleva a las personas a perder el norte, el sentido de la vida, ¿verdad? Y eventualmente, yo diría que es un proceso lento de deterioro que te puede llevar a la muerte eventualmente, ¿verdad? Y para eso, por eso, precisamente, es que es tan difícil de abordar porque muchos de los síntomas o muchas de las causas no son visibles. Y mucha gente lo vive, lo experimenta y no se da cuenta. Mucha gente que se está deteriorando continuamente sabe que algo está mal, no sabe muy bien qué es, y eventualmente, si alguien se da cuenta que está mal, que está deteriorándose, no sabe cómo salir adelante. Ok, sí, porque va más allá tal vez del desgaste físico, que es el que tal vez estamos acostumbrados, que una chica está cansada de la casa, deseando quitarse los zapatos o estar mucho rato de pie, va más allá. De hecho, muchos problemas, muchas enfermedades tienen un origen en este tema de fatiga en el trabajo, ¿verdad? O sea, hay muchos problemas estomacales, muchos problemas de alergias, problemas fuertes de jaquecas y demás que se originan ahí. Y se tratan como un problema típico de salud, entonces lo tratan con medicamentos para el dolor y demás, pero no hay una comprensión de la dinámica integral de este problema y dónde está la causa de eso. La de el origen. Entonces, eventualmente se convierten de alguna forma en adictos a estos medicamentos y lo cual lo que hace es básicamente emperorar el problema. Entonces ya tienen dos problemas, tienen el problema del origen de la fatiga y además tienen el problema de la adicción a estos medicamentos que los va a deteriorar aún más. Aún más, sí, sí. Entonces es como un círculo vicioso. Ajá. Y esto que usted me decía que dan dolor de cabeza y que dan alergias, es esto que se, a ver, que se, que se, que es, que el cuerpo somatiza, ¿verdad? Sí. Muy importante. Se estima que un alto porcentaje de los problemas físicos que experimentamos tiene un origen emocional. Entonces son los llamados enfermedades o trastornos psicosomáticos. Ajá. El cuerpo habla, si se quiere. O sea, las cosas que la, que la, que la, que la boca no dice o que, o que uno no entiende, el cuerpo sí. Y el cuerpo la expresa. Ajá. Entonces hay todo un mapeo de, 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 de esos problemas físicos y de dónde radican. Entonces, eventualmente esos típicos dolores de, 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 de cuello y de hombros, ¿verdad? O sea, que es básicamente cuando uno siente que el mundo está encima, ¿verdad? Sí, la presión. Y esa, esa presión, el tema estomacal, cuando el tema del temor, la ansiedad, el miedo, todo eso se, a eso se comprime en el estómago y son esas mariposas, ese dolor, esa gastritis, esas úlceras. O se expresan en, en alergias en el cuerpo, dolores de todo tipo. En fin, hay una amplia gama de enfermedades o de trastornos por los cuales el cuerpo te está diciendo. Que hay algo. Algo, o sea, por favor, póngame atención. Lastimosamente, mucha gente no pone atención hasta que ya es demasiado tarde. Ok. Hay que prestar un poquito más de atención entonces a. Porque si la enfermedad tiene un origen somático, los problemas son físicos, son reales. Y las consecuencias son reales. Entonces, cuando esos problemas se vuelven crónicos, ya no hay solución. Ok. ¿Y en qué, en qué circunstancias se agota, digamos, bueno, física o emocionalmente, más que todo, un trabajador? Vamos a ver. Yo empezaría por lo más global. Claro. Muchos de nosotros, como trabajadores que somos, independientes o dependientes, necesitamos encontrar un sentido a la vida, un sentido al trabajo. Y eso es más importante conforme las generaciones son más nuevas. ¿Verdad? Pero muchas personas, y esa es mi experiencia, pierden el por qué. Entonces, encuentran el trabajo. Hay mucha, hay comida gratis o muchos beneficios, subsidios. A veces personas que ganan mucho dinero, con poca formación. Pero no encuentran un para qué. Entonces, se llenan de cosas, de objetos, de juguetes, ¿verdad? Que no le dan ese sentido a la vida. Y eso te lleva, eventualmente, a querer más y más y más y más y genera como un sentimiento de vacío, ¿verdad? Porque es un gran vacío, exactamente. Esa es la palabra. Que llenas y llenas y ese vacío nunca se llena, ¿verdad? Entonces, siempre estás insatisfecho. Eso, diría que es como el origen más importante de todo ese deterioro. Eventualmente, claro, hay trabajos que deterioran, hay trabajos que exceden el límite físico de las personas. Hay trabajos tremendamente rutinarios, tóxicos, en ambientes tóxicos, social y ambientalmente. En fin, hay una gama amplia que no vamos a agotar aquí, pero el problema es muy complejo. Pero, cada vez más, esta exigencia mundial por bajar los costos, por mayor productividad, por hacer más con menos, lleva, empuja a las empresas de relaciones al límite y, por ende, a las personas al límite. Entonces, vivir siempre como si... Con presión encima. Siempre estás en alerta, ¿verdad? Siempre está el temor de que algo va a pasar, que si me van a despedir, que si me van a reducir personal, que si esto, que si la política, que si el tema. Entonces, todo ese ambiente de aprehensión, de alerta, que eventualmente es normal, podría ser normal, porque te mantiene vivo, alerta, para enfrentar los retos y los desafíos de cada día. Y, por ende, eventualmente llega un punto donde ese estar en alerta se convierte en un estado crónico de ansiedad. Sí, afecta el ánimo. ¿Verdad? Que afecta totalmente el ánimo y lleva a las personas, y eso cada vez, lamentablemente, es más común, en los jóvenes sobre todo, esos frecuentes ataques de ansiedad, de pánico. Vamos a hacer, don Carlos, perdón, una primera pausa en el programa. Ya casi regresamos con nuestro segundo bloque. Por favor, no se despeguen de Canal UCR, ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con más de Vivir Mejor. Estamos hablando acerca del desgaste laboral, y estamos hoy con la compañía del señor Carlos Cordo, él es administrador, máster en administración, perdón, es colaborador en el CICAP acá de nuestra universidad. Don Carlos, antes usted nos estaba hablando un poquito, ¿verdad?, de esta, como malestar de las personas en su trabajo, y yo me he preguntado también si a veces eso tendrá que ver con este apuro, desde que los chicos están saliendo al colegio, por ejemplo, en el que tienen que escoger una carrera, que hay que trabajar, o la presión a veces familiar, entonces terminan las personas a veces escogiendo un trabajo que no les satisface, o tal vez nada más porque tienen que pagar cosas, porque, ¿verdad?, tal vez tienen familia, entonces, y que eso le afecta también a las personas. Yo iría aún más atrás, ¿verdad?, del colegio. Es fácil encontrar cada vez más niños con esos mismos ataques de ansiedad y esos temas porque la exigencia por tener el celular correcto, por tener la marca de zapatos correcta, por tener el iPad o el tema, o la nota correcta, o estar en el colegio correcto, cada vez eso se convierte en un peso, en algo que te lleva a vivir siempre a ese mismo estado de insuficiencia, ¿verdad?, de que nunca nada de lo que tenés es suficiente. Entonces, ese tema de vacío empieza desde muy jóvenes, ¿verdad?, y eventualmente cuando llegas al colegio, cuando tenés escoger carrera, tenés escoger oficio, te enfrentas con que hay un problema de empleo, ¿verdad?, que lo sufren sobre todo los jóvenes, ¿verdad?, que hacer, cómo ganar el dinero suficiente para mantener un nivel de vida que cada vez es más caro, los juguetes son caros, ¿verdad?, y cómo se hace eso, eventualmente los padres, eventualmente sostienen ese nivel de vida, pero muchos no pueden hacerlo y tienen que salir, entonces imagínense lo que es trabajar para poder estudiar, para poder mantener un nivel de vida, para mantener una expectativa social, o una expectativa familiar o una expectativa personal, claramente eso, eso te va llenando, te va llenando de presión emocional y química, eventualmente un desorden químico ahí, que rompe el balance que debería ser tu vida, o sea, yo creo mucho que la salud es un tema de balance, cuando puedes encontrar una cierta paz, un cierto estado de gracia, donde estás satisfecho con lo que haces, con que estás satisfecho con el nivel de desafío que tenés, entonces cuando eso no existe, es cuando definitivamente aparecen esos síntomas de enfermedad que hablábamos. Yo, bueno, tenía para preguntarle, por ejemplo, si hay algún tipo de persona que esté más propensa a sentirse así, pero con lo que usted me estaba diciendo, que a veces es desde pequeños, que ya venimos arrastrando todo eso, entonces es la pregunta... Se dice, digamos, a nivel de selección laboral o de oficio, de profesión, se habla de que las profesiones que están asociadas a la vocación, como el ser médico, el ser docente, ese tipo de... El servicio. Sí, más asociados al servicio, son más propensas a que las personas se quemen, ¿verdad? Entonces, porque lo haces porque te gusta y porque tenés un nivel de un motor interno que te lleva y que te obliga constantemente a hacerlo mejor. Entonces, se habla de que esas profesiones son más propensas a la quema, ¿verdad? A que la gente se quema, a que la gente se fatigue, a que la gente se agote. Pero, como hablábamos antes, muchos de los empleos hoy en día para los jóvenes, como los call centers y demás, son ambientes sumamente tóxicos, ¿verdad? Son tóxicos, ¿por qué? Porque son trabajos muy rutinarios, en ambientes muy controlados, donde eso contradice totalmente la idea de un joven creativo, libre, deseoso de desarrollar sus capacidades. Entonces, estos centros de trabajo de servicio se convierten como en una cárcel, de la cual no pueden escapar, porque pagan muy buenos salarios, ellos sin ese salario no pueden mantener su nivel de vida, pero cada vez odian más estar ahí, ¿verdad? Entonces, imagínense lo que es estar en un lugar donde no quieres estar, pero no te puedes ir, porque si no, vas a perder la llave que te abre, que te da el acceso a esos recursos, o a esos juguetes personales que le dan un sentido a tu vida, que ya vimos que es un sentido falso, porque es un vacío que nunca se va a llenar. Y se da el caso, a ver, de personas que entran a un trabajo, ¿verdad? Y entonces están contentas y todo bien, pero que con el tiempo lo que le dicen a veces, lo que se dice que es que el sistema lo atrapó, que tal, ¿eso también puede suceder? Claramente, o sea, lo que se habla hoy en día es que los buenos trabajos cada vez son menos, o sea, los trabajos que te facilitan desarrollo, que te hacen sentir bien, que te dan libertad, se reducen. Entonces, si puedes conseguir un buen trabajo donde te sentís bien, estás identificado, estás en función de tus capacidades, puedes aportar, te sentís productivo, te sentís que estás haciendo, que sos alguien, ¿verdad? No sos un número, no sos uno más, un elemento más en el sistema. Si puedes conseguir eso, perfecto. Eso implica renovación, innovación, implica crecimiento, desarrollo. Entonces, eventualmente, vos no sos el mismo que fuiste el día anterior, sino que estás en un proceso permanente de desarrollo. El deterioro viene cuando vos llegas a un trabajo donde cada día, el día de hoy se parece al de ayer y el de ayer se parece al de ayer. O que las situaciones también, por ejemplo, que empiezan a suceder situaciones negativas muy seguidas, muy constantes, donde encuentran injusticia, por ejemplo. Claro, entonces, en esos ambientes repetitivos, monótonos, ¿verdad? Típicamente, las formas de expresión de ese malestar, muchos son los conflictos, muchos son las enfermedades, eventualmente los suicidios, ¿verdad? Que es la máxima expresión del deterioro, ¿verdad? Donde una persona decide tomar la iniciativa más drástica para salir de esto. Muy triste. ¿Verdad? Pero todo eso es un ambiente que es lo que yo llamo tóxico, ¿verdad? Es un ambiente que te llena de toxinas emocionales, físicas y demás, que eventualmente te lleva al agotamiento, a la fatiga. Vamos a hablar en el siguiente bloque, entonces, de cómo podemos salir, digamos, de cómo podemos mejorar. Vamos a hacer una nueva pausa. Les invitamos a que continúen con nosotros en el siguiente bloque. Continúen con más de Vivir Mejor. Hola, bienvenidos a Salud Movimiento. Mi nombre es José Enrique Orenes. Y el día de hoy vamos a realizar ejercicios para fortalecer la parte anterior del hombro. Para realizar el ejercicio, lo primero que tenemos a considerar es la posición de los pies. Los pies se deben colocar uno adelante del otro. Es usual que cuando se realiza un ejercicio con los pies en paralelo, la persona tienda a desbalancearse hacia el frente. Entonces, para mejor seguridad, mayor confianza, los pies van uno adelante del otro. Posteriormente, las mancuernas se pueden agarrar en posición horizontal o vertical. Sin embargo, en esta ocasión vamos a trabajar en la posición horizontal. Vamos a realizar una flexión de hombro aproximadamente a la altura del hombro. Y bajamos el peso. Flexión de hombro. Y se relaja. Flexión del hombro. Hay que cuidar en la posición de la espalda que cuando se ejecute no se hiperextienda o se comprometa a la zona lumbar de la espalda. Y una más. Es importante a la hora de realizar cualquier tipo de ejercicio, siempre contar con ayuda de un profesional que te sirva de guía. Estamos conversando hoy en Vivir Mejor acerca del desgaste laboral. Está con nosotros el señor Carlos Córdoba. Es investigador colaborador del CICAP, del Centro de Investigación en Administración Pública. A propósito de esto que estábamos conversando, entonces tal vez ahora sí, verdad, para no dejar llegar al punto de que nos afecte la salud, toda esta situación del desgaste, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos rescatarnos o evitar llegar ahí? A ver, el tema de la salud es un tema de balance, es un tema de vivir íntegramente. Entonces, si yo tengo una vida de acuerdo con lo que quiero, estoy tomando las decisiones que me llevan o que me facilitan a obtener eso que quiero, eventualmente voy a poder cosechar ese nivel de bienestar, ese nivel de balance que me va a decir que tengo una vida que me gusta, que tengo una vida sana, que no necesariamente tengo todo lo que quiero, pero que puedo sostenerla y me gusta. Yo diría que lo primero que uno tiene que hacer es hacer un alto, preguntarse si está bien, física, mental, emocional, si su trabajo le gusta, si está conforme con lo que tiene. Entonces, de esa primera evaluación donde uno dice si estoy bien o no estoy bien, algo tengo que hacer, algo me pasa, identificar el porqué, establecer un plan que te lleve a una mejora, a un cambio, a algo distinto o reforzar lo que sabes que te gusta o que está bien. Entonces, si haces ese alto, haces ese análisis, tomar las decisiones que te debes tomar, eventualmente eso te va a llevar a una vida mejor. Don Carlos, perdón, tal vez, me pregunto si en ese análisis valorar cuáles de esas cosas que se pueden, o sea, cuáles cosas sí puedo hacer yo, que puedo cambiar yo, pero que otras cosas ya sí están fuera de mi posibilidad. Eso es muy importante, porque no es cierto que yo pueda obtener todo lo que anhero, eso no es cierto. Entonces, hay cosas que están en mi poder y hay cosas que no. Entonces, lo que está en mi poder es lo que yo puedo cambiar, lo que no está en mi poder o lo acepto o lo rechazo. Entonces, eventualmente, si es, por ejemplo, si estoy en un trabajo que no me gusta y no puedo cambiar la cultura de ese trabajo, pues solo tengo una opción, o sea, lo único que puedo controlar es mi decisión de irme de ese lugar. Entonces, ahí es un buen ejemplo de lo que puedo y no puedo hacer. Yo tengo que distinguir, en ese análisis claramente tengo que distinguir qué puedo y qué no puedo hacer, para no frustrarme más. Entonces, ¿verdad? Porque alguien me podría decir o algo me podría decir que si yo, por ejemplo, hay muchas tendencias que hablan de esto de la superfe y todo eso, que si usted quiere algo y lo desea con mucha fuerza, usted lo va a obtener, ¿verdad? Que eso para mí no es cierto, o sea, eso alimenta aún más el estrés de vida, ¿verdad? Y la ansiedad y la frustración. Entonces, repito, si podemos simplificar, o sea, reducir todo esto a una palabra es simplificar la vida. Si uno quiere una vida más sana, hay que simplificarla, porque eventualmente eso nos lleva a los elementos que podemos manejar. Y cuando estamos en ese nivel minimalista, básico de vida, es cuando podemos obtener ese balance de vida. Yo sobre eso puedo construir después otros elementos que quisiera obtener. Estaba acordándome también algo que usted mencionó en el segundo bloque y que relacionado con esto, del qué poder hacer, a ver, pienso que también es, no sé si la palabra sea responsabilidad, pero digamos, esta situación, lo que le pasa al funcionario o al empleado, le pasa también o le afecta a la organización. Entonces, que también debe haber algún tipo de, tal vez, de responsabilidad o de prevención por parte de las empresas, de las organizaciones, de proveer unos espacios más amigables, más positivos, más saludables para los empleados. Eso que usted menciona es bien importante, ese es el ámbito de la cultura, ¿verdad? Las culturas son tóxicas o pueden ser sanas. Entonces, la cultura es el resultado de lo que la gente hace, es el resultado de los valores, de los principios, de las acciones, de las empresas, de las personas, de las organizaciones. Entonces, yo como líder, como empresario, como director, como jerarca, yo debería ocuparme de mis colaboradores y de todas las personas que trabajan conmigo. En ese sentido, el construir culturas positivas, culturas positivas, culturas que posibiliten el desarrollo de las personas, es un elemento crítico de la estrategia organizacional. Entonces, por un lado, ayudar al trabajador a encontrar su lugar en el mundo, su balance de vida, a simplificar su vida. Y, por otro lado, las organizaciones tratando de crear culturas, espacios organizacionales que favorezcan ese proceso de la persona. Si eso se encuentra, tenemos el mejor de los mundos, ¿verdad? Cuando eso no es así, pues, definitivamente hay cortocircuito y hay que tomar una decisión, yo como persona o yo como organización. Pero, sin duda, la cultura tiene que acompañar lo que la persona quiere. Sí, sería como el trabajo ideal en ese caso, ¿verdad? Pero cuando la cultura no es lo que yo quiero, entonces yo tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Soy yo el que tengo que decidir. Porque es más difícil, tal vez, cambiar esa cultura, que tal vez ya está impuesta de hace mucho. Pienso que se podría hacer un intento, no sé, de proponer cosas, pero si no, no desgastarse en eso tampoco. En muchos casos, esa cultura es consistente con la estrategia, ¿verdad? O sea, no necesariamente es lo mejor para la persona, pero sí es lo mejor para la estrategia. Entonces, la empresa no la va a cambiar porque es lo que quiere, ¿verdad? No es lo más sano para la persona, pero es lo que quiere. Entonces, ahí, definitivamente, si no me gusta, yo no tengo mucho que hacer. Ahora, si la organización desea cambiarla, ya es otro tema, ¿verdad? Entonces, ahí sí tenemos un ambiente más propicio para la salud y la mejora y la innovación. Muchísimas gracias, don Carlos, por compartir con nosotros este tema. Ojalá que haya sido de interés y de ayuda para muchas personas que tal vez están preguntándose qué hacer o que tal vez no se sienten cómodas con su trabajo actual. Yo espero haber sido claro, es un tema muy amplio, muy complejo. Yo espero haber agregado luz para que las personas puedan decidir qué hacer con su vida, cómo orientarle y cómo tener un mejor balance y encontrar, no la felicidad, pero sí esa paz que te diga que estás bien, que estás sano y que te gusta vivir en este mundo que para mí es maravilloso con todas sus contradicciones. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Muy amable. Gracias por haber compartido con nosotros esta media hora de programa. Ojalá la información que nos compartió nuestro invitado haya sido de utilidad. Y les recuerdo nada más, una de las herramientas que nos dejó nuestro invitado para poder disminuir un poquitito ese desgaste laboral o ese agotamiento es tener claro cuál es el propósito de vida y laboral que tiene cada...